Tepic y Bahía de Banderas son los únicos municipios de Nayarit que cuentan con la ley antirruido que recientemente entró en vigor. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, indicó han estado informando a los vecinos que ya pueden denunciar, incluso han atendido varios casos. Pero si hay mucha resistencia todavía a los ciudadanos, todavía seguimos creyendo que estamos en un lugar aislado, cuando ya estamos rodeados de vecinos y bueno, pues esperemos que poco a poco empiece a generarse esta conciencia. Es muy común que en las casas festeje la gente sus fiestas porque no tiene para pagar un salón o un casino o un lugar fuera y bueno, pues de otra manera pudiera generar incomodidad con los vecinos, pero bueno, trataremos que poco a poco empiece a modificarse esta cultura. En cuanto al incremento de indigentes en sus vialidades, reconoció no cuentan con un albergue para ellos ante una eventualidad. Tendríamos que buscar primero la infraestructura, el recurso, porque no es barato, es algo que es costoso, porque no solamente hay que buscar un espacio donde vivan, sino pues también la alimentación, las atenciones de cuidado médico, la seguridad y bueno, pues estamos viendo primero, pues cómo podemos separar un recurso para hacerlo. Subrayó que en el 2020 habrá más recursos para obra pública, donde pudieran hacer algunos espacios o acuerdos con algunos clubes de la tercera edad que cuentan con instalaciones adecuadas para resolver el problema de manera inmediata. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.